La colonia El Milagro de Lourdes Colón en La Libertad se tiñó de sangre. Al final del polígono El Sauce, supuestos pandilleros asesinaron a María Alejandra de 57 años. Para los familiares, su muerte es un misterio. No sé. Nunca me dijo nada. ¿Con él? Él es el compañero del niño. Y un niño que tiene ahí adentro, que es un carmín. Quien también quedó consternado fue su compañero de vida, ya que asegura que su esposa nunca había recibido amenazas. Como ella me iba a encontrar, cuando yo venía a las últimas horas, iba a la fiesta y me extrañó, que no me fue a encontrar ahora. Y donde iría la baladera a ver qué ha pasado, porque está este rumbo. La policía no estableció el móvil de este crimen. Mientras que en la colonia Valle Verde 2 de Apopa, un grupo de pandilleros fue sorprendido, planificando hechos delictivos. Los delincuentes, al notar la presencia de las autoridades, abrieron fuego, lo que desató un enfrentamiento. Este hecho dejó como resultado un pandillero fallecido, a quien se le encontró un arma. Y como les digo, ellos no esperaban que la patrulla anduviera en la madrugada. Un dispositivo que se había armado, igual para ver si... Podríamos decir que esta labor preventiva da mucho resultado. Las autoridades policiales aseguran que durante las próximas horas esperan dar con las capturas de los demás sujetos. Edgar Curado, Telenoticias 21.